Otro producto notable que se utiliza bastante es este de acá, el producto de dos binomios que tienen la siguiente forma, me dice dos binomios donde el primer binomio tiene una variable x y otro número cualquiera a y el segundo binomio se caracteriza porque tiene la misma variable x que el primero pero acompañado de cualquier otro número b. Un ejemplo de este tipo de binomios por ejemplo puede ser x más 3 por x más 5 entonces cumple con la forma que tenemos aquí una variable acompañada de un número aquí está x por un número multiplicado por la misma variable pero acompañada por otro término cualquiera no necesariamente el mismo. Otro ejemplo tal vez usando letras podría ser x más ab por x menos d. Entonces aquí otra vez estamos en la misma situación una variable acompañada por un término y aquí la misma variable pero acompañada por otro término y ojo que no importa si este término de acá es positivo o negativo puede ser positivo en ambos negativo en ambos o como en este caso puede ser con un signo diferente en cada una. Entonces como desarrollo yo esto como un producto notable vamos a hacer la demostración igual que los que en los anteriores casos y después vamos a hacer unos cuantos ejemplos y vamos a ver que está bastante sencillo. Entonces para desarrollar este producto aplicamos la propiedad distributiva verdad la propiedad distributiva me dice este por este y luego este por este y después este por este y ya también este por este verdad entonces vamos a borrar esto. El primero por el primero por el primero es x cuadrado el primero por el primero por el segundo va a ser bx luego este por este verdad eso nos va a dar ax y el segundo por el segundo me va a dar ab. Muy bien yo voy a reordenarlo un poco estos dos los voy a cambiar de lugar recordemos que yo puedo cambiar de lugar si así me si así lo necesito siempre y cuando lo mueva con sus respectivos signos. Como en este caso todo es positivo, no hay problema en eso Muy bien, y ahora Esto de acá se puede escribir así Se puede escribir A más B y todo eso por X Es decir, esto de acá yo lo he escrito de esta forma ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, para hacer esto se utiliza un proceso llamado factorización Pero si tú estás viendo este tema de productos notables Y lo estás viendo, estás yendo en orden en lo que es álgebra La factorización se aprende después de 100 de productos notables Es justamente el siguiente tema Así que tal vez este paso de cómo hemos transformado esto en esto Tal vez no se entienda mucho Pero sí te puedo demostrar que hemos hecho algo Que no ha modificado nuestros términos iniciales ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esta multiplicación de ahí Yo tendría que hacer esto por esto Y después esto por esto, ¿verdad? Y si yo desarrollo eso me va a dar AX más BX Y esto de aquí sigue siendo lo mismo que acá, ¿verdad? Entonces con eso por lo menos queda demostrado Que lo que está aquí arriba es exactamente lo mismo Que lo que está aquí abajo, solo que escrito de forma diferente Y esta es justamente la forma en la que yo escribo Un producto notable de una multiplicación de este estilo Pareciera tal vez un poco complicado Pero vamos a ver que es bastante sencillo Lo vamos a... no, no lo vamos a copiar Lo vamos a volver a escribir Y vamos a hacer ahora estos ejemplos de acá Primeramente yo voy a escribir aquí La fórmula para tenerla siempre a mano Era X más A por X más B Y eso me decía que era X cuadrado más A más B Todo por X más A por B Muy bien, yo ya sé que esa es la fórmula Entonces vamos a... muy bien Ahora sí vamos a hacer estos ejemplos ¿Cumple con este tipo de multiplicación? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está una variable, la misma variable Y aquí está un número y otro número, ¿verdad? Entonces eso es justamente lo que me dice mi fórmula Que así... que en ese caso yo puedo aplicar este producto notable de aquí Entonces, ¿cómo es esto? El cuadrado de mi variable, que en este caso se llama X Y aquí también podría ser otra por si acaso Pero en este caso se llama X Entonces el cuadrado de mi variable va a ser X al cuadrado Más... ojo con esta parte Que tal vez sería... es la parte en la que más suele haber a veces algún inconveniente Entonces, el segundo término, que es todo esto de acá Es mi variable, que mi variable es X, ¿verdad? Aquí está Pero multiplicado por la suma de los términos que acompañan a X en cada paréntesis Aquí A acompaña a X Aquí B Entonces la suma de esos dos es el coeficiente que acompaña a mi variable en el segundo término Y por último, la multiplicación de los dos números de los dos acompañantes, podríamos decirlo Entonces, aquí yo voy a poner... por esta vez le voy a poner paréntesis Va a ser más 7 menos 2 Ojo, ¿pero qué pasó? Si aquí estoy diciendo que esto va a ser la suma Sí, pero hay que recordar que la resta también es un tipo de suma Solamente que es la suma de un negativo Entonces estos dos se podría decir que también se están sumando Y me dice todo esto multiplicado por mi variable Que en este caso mi variable también es X Más... Y aquí me está diciendo Que más la multiplicación de los dos números que están acompañando Ahí B, ¿no ves? En este caso los dos números que acompañan son 7 y 2 Pero ojo, hay que tener un poco de cuidado aquí con los signos Porque yo tengo que considerar los signos a la hora de hacer la multiplicación Entonces, más 7 por menos 2 Primero que nada, eso es negativo Porque más por menos es menos Y 7 por 2 me daría 14 Si yo desarrollo un poco esto, me va a dar X cuadrado 7 menos 2 es 5X menos 14 Y ese es el resultado utilizando el producto notable Vamos con este otro Está igual de fácil El cuadrado de mi variable Mi variable aquí también se llama X Entonces el cuadrado de mi variable Más... Y aquí voy a poner en este paréntesis La suma de los dos acompañantes Que en este caso los acompañantes serían menos 7 y menos 6 Entonces menos 7 menos 6 Y todo eso multiplicado por mi variable Que es X, ¿verdad? Más la multiplicación de ambos Como está acá, de los dos acompañantes Aquí los dos acompañantes Primeramente veré sus signos Menos y menos Si yo los multiplico Menos por menos me va a dar más Y 7 por 6 va a ser 42 Yo voy a desarrollar esto Ahora aquí menos 7 menos 6 Me va a dar menos 13, ¿verdad? Y como hay un signo positivo adelante Más por menos, menos Esto sería menos 13X más 42 Y ahí ya está desarrollado Este lo vamos a hacer ya un poco más rápido El cuadrado de mi variable Mi variable en este caso es A, ¿verdad? O sea, el término común en ambos es A Entonces el cuadrado del término común A cuadrado Más, dice Esta vez lo vamos a hacer ya sin este paréntesis de aquí Más la suma de los acompañantes Multiplicados por mi término común En este caso los acompañantes son Menos 11 y más 9 La suma, menos 11, más 9 Me va a dar menos 2 Multiplicado por mi término común Que en este caso se llama A, ¿verdad? Y el último término es la multiplicación De los dos acompañantes Más por menos, menos Y 11 por 9, 99 Y ahí ya está el resultado De esa multiplicación A través de la aplicación de productos notables Aquí también lo vamos a hacer bastante rápido Entonces sabemos que es El cuadrado de mi término común Mi término común en este caso es X cuadrado, ¿verdad? Y el cuadrado de X al cuadrado Recordemos que potencia de potencia Se multiplican exponentes Entonces el cuadrado de X al cuadrado Va a ser X a la cuarta ¿Por qué? Porque 2 por 2 Que son la multiplicación de los dos exponentes Me va a dar 4, ¿verdad? Ahora el término del medio El coeficiente Es decir, el número Del término del medio Va a ser la suma De los dos acompañantes Más 7 más 3 Me va a dar Más 10, ¿no? Y multiplicado me dice Por el término que es común en ambos Que sería en este caso X cuadrado Y por último El último término de acá El tercer término Sale de multiplicar Los dos acompañantes Primero el signo Tengo que cuidar el signo Más por más Más Y 7 por 3 21 Y ese sería el resultado Y este último Lo vamos a hacer más rápido todavía El cuadrado del término Que es común en ambos El término común es X cubo Su cuadrado Sería X a la 6 Porque potencia de potencia Se multiplican exponentes El término del medio Va a tener como coeficiente La suma de los dos acompañantes Que en este caso Menos 12 Más Menos 3 Sería Menos 12 Menos 3 Menos 15 Y todo eso Multiplicado por el término común Que en este caso El término común sería X al cubo ¿Verdad? No solamente X Sino X al cubo Y por último El último término Va a ser la multiplicación De los dos acompañantes Menos por menos Más Y 12 por 3 36 Y ahí hemos visto Algunos ejemplos Para poder resolver Los ejercicios Donde se multiplican Binomios Que tienen esta forma Un término común en ambos Y cada uno Con su acompañante Por así decirlo ¿Verdad?